El líder cenecista en Guadalupe, Victoria, Manuel Fernández Padilla, denunció que personas de la laguna están haciendo fraude en la venta del silo en este municipio. Alertar de los compradores de silo que vienen aquí a la región, que muchos de ellos no cumplen, que tengan cuidado nuestros productores, nuestros campesinos, porque nomás vienen y cortan el silo, se lo llevan y ya después no dan la cara y no quieren pagar. Que tengan mucho cuidado y de aquí en adelante yo pienso que el gobierno, tanto los gobiernos municipales, estatales, deben de poner un alto a todos esos acopiadores de silo que vienen y los deben de, antes de comenzar a asilar, tienen que investigarlos, de dónde vienen, de dónde son, si tienen capacidad financiera y todo eso, si van a pagar, de tal manera que el productor, el campesino tenga seguridad de que se le va a pagar su producto. ¿Hay fraudes? Hay fraudes, ahorita en estos momentos estamos aquí en el Ministerio Público demandando. Aquí tenemos ya compañeros, aquí a mis espaldas, donde vamos a hacer las demandas correspondientes, denuncias correspondientes. Y tenemos que ir limpiando esto para que el productor cada vez tenga más certidumbre a quién le vende.